Un hombre fue asesinado tras una discusión que se suscitó en la noche del sábado frente a un negocio ubicado en el barrio Pueblo, en Aguadilla. Del informe policíaco se desprende que una llamada al sistema 911 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar y al llegar los agentes encontraron el cuerpo de Ricardo Crespo Pérez, de 35 años y residente de Aguada con varias heridas de bala. Además, se informó que en el lugar hubo una discusión entre el oxiso y otro individuo donde se suscitó unos disparos, razones que son objeto de una investigación. Este caso es trabajado por el agente Juan Rosado, dirigido por el teniente Orlando Camacho Vélez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales. Mientras que, el hombre que le quitó la vida a su cuñado, alega que lo hizo porque maltrataba a su hermana. Miguel Ángel Alvarado Ortiz, alias Mac, quien presuntamente el pasado jueves ultimó a disparos a su cuñado, Ángel Luis Rosa González, de 28 años, en el sector Piedra Agusá, fue acusado ayer e ingresado en la cárcel de Las Cucharas, al no prestar la fianza de 1.500.000 dólares. El imputado, de 37 años, presuntamente sostuvo que Ángel Luis maltrataba a su hermana y que en una discusión le dio muerte. Alvarado Ortiz fue acusado el 2 de marzo por un caso de narcóticos y se encontraba en libertad bajo fianza, cuando supuestamente mató a su cuñado. Según información recibida, Alvarado Ortiz fue arrestado en horas de la mañana del sábado. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del CIC Ponce, en unión a la Fiscalía del Tribunal de Ponce, radicaron cargos contra Alvarado Ortiz, por violación a los artículos 93 de asesinato en primer grado, 6.05 y 6.14 de la Ley de Armas. El caso fue llevado ante la presencia de la juez, Adria Cruz Cruz, quien luego de evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía, ésta determinó causa en los tres cargos contra el imputado e impuso una fianza global de 1.500.000 dólares. 500.000 dólares por cada cargo, la cual no pudo ser prestada, y fue ingresado en el Complejo Correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo, en Ponce. Radican cargos contra Sexagenario que amenazó con cortarles las manos a dos policías en San Sebastián. La División de Patrullas de Carreteras Aguadilla sometió cargos criminales contra Manuel Vélez Hernández, de 69 años, y residente de San Sebastián, por violación a la Ley de Armas, conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia o sus familiares, empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública y obstrucción a la justicia menos grave. Los hechos por los que se le acusó a Vélez Hernández consisten en que a eso de las 12 de la tarde del viernes, mientras los agentes Milton Ramos Rivera y Jorge Méndez López se encontraban culminando una intervención por violación a la Ley 22 de Tránsito en la carretera 119, kilómetro 38.2, jurisdicción de San Sebastián. Se les acercó el ahora imputado de manera amenazante con un cuchillo y le manifestaba que los cortaría en las manos, mientras impedía la labor de la uniformada. Los agentes tratan de persuadir al hombre de dicha acción y éste insistía con agredirlos. Le fueron leídas las advertencias de ley y fue puesto bajo arresto, siendo trasladado a la celda del cuartel. El sargento Dan López Villanueva, de esa división, dirigido por el teniente William Santiago Cordero, consultó con el fiscal Rufino Jiménez, quien presentó ante la juez Dinora Mártir Howe, encontrando causa y le impuso una fianza global de 90 mil dólares, la que no prestó y ordenó su ingreso a la institución carcelaria de Ponce. La vista preliminar quedó señalada para el día 28 de marzo del año en curso.